Muy importante, muy satisfactorio y muy halagueño para el pueblo de Salto que el Consejo Deliberante en Pleno, al cual agradezco enormemente a los 16 concejales, hayan votado esta ordenanza fiscal o positiva con voto unánime, ¿no? Bueno, realmente es importante, me parece que empiece otra etapa distinta, ojalá siga así, la etapa distinta que empieza es la etapa en que podamos trabajar todos en conjunto. ¿Qué quiere decir trabajar en conjunto? Que se aprueben realmente las cosas importantes para el pueblo de Salto. Y lo de anoche, hay tópicos, por eso estoy reunido acá con todos el gabinete económico, con Sublib y el director del presupuesto, con nuestro contador Daniel Atencio, con nuestra secretaria de Hacienda Vicegurgués y con nuestro director de compra Mario Barri, que las preguntas se las pueden evacuar ellos, pero yo las voy a evacuar ellos si quieren, alguna pregunta, pero sí hay cosas que son importantes y que conviene reseñar. Sobre todo que se han aprobado para los jubilados, que estamos muy contentos la exención, no van a pagar los jubilados que tengan la mínima, dos jubilaciones mínimas. Eso es realmente importante. Y el que tiene tres jubilaciones mínimas, va a pagar el 50%. Me parece que eso es importante. Antes era una jubilación mínima, pero bueno, hemos logrado esto que me parece que es privilegiar y priorizar a los que menos tienen, que son los jubilados, que realmente es a contrapropuesta de lo que hace a lo mejor el gobierno nacional, no lo digo irónicamente, el gobierno nacional le saca a los jubilados, nosotros le vamos a dar a los jubilados. No lo quiero decir en tono irónico porque el mismo bloque de Cambiemos se vino a votar esto que creíamos que era un acto de justicia. Es decir, han votado todo. Después decir otra cosa, que realmente la red vial se ha llevado al 21%, pero me parece que hay cosas, y el ABL también en el 21%, pero me parece que hay cosas que son importantes, que al buen contribuyente hemos aumentado el descuento. El descuento va a ser del 13% al buen contribuyente y por pago al contado. Así que me parece que es también importante esto. Y bueno, yo creo que esto es una ordenancia que se ha consensuado entre los distintos bloques y realmente es como se debe trabajar. A lo mejor pasaron las épocas de tormentas, vendrá alguna tormenta más, pero yo creo que en las cosas que son importantes para el pueblo nos tenemos que poner de acuerdo. Vuelvo a repetir, lo de los jubilados me parece que es un logro súper importante, sabemos lo que sufren los jubilados, sabemos la mínima que cubren, la mínima que cobran, por eso hicimos dos jubilaciones mínimas y el que tiene tres jubilaciones le vamos a dar el 50% de descención de tasas municipales. Y bueno, nos falta terminar de fijar que esto sí lo puedo dar como primicia, tal vez me apure, el aumento a los empleados municipales que lo estamos terminando de negociar, pero no va a ser el aumento, incluso el aumento va a ser del 20%. Los empleados municipales van a cobrar el 20%, tendremos que, digo el 20% y no digo más nada, después ustedes preguntarán sobre este tema o del tema que quieran preguntar, pero de este 20% vamos a ver que no hemos charlado con los gremios de qué manera lo vamos a dar, pero me parece que hay municipios que están ofertando el 10%, municipios que están ofertando el 12%, hay municipios que están ofertando el 15%, nosotros creemos que nuestros empleados municipales han cumplido, han trabajado, han cumplido y nosotros creemos que el pueblo ha cambiado. Entonces lo que decimos es que tenemos que dar el aumento que realmente se merecen, más de eso no podemos dar, han visto las tasas como están, entonces esto es lo que tenemos hasta el momento. Estamos contentos. Agradecerle, vuelvo a repetir, al Consejo Deliberante la actuación valorable que ha tenido de poder trabajar en conjunto. Las preguntas a algunos de ustedes si quieren agregar. El presupuesto, si bien está aprobado, ahora viene la parte de la ejecución del presupuesto. Entonces ese va a ser un asunto que el Ejecutivo va a tener que resolver en el transcurso de los meses y llegar a la mejor negociación posible. Pero todavía no está cerrado el acuerdo, esa es la verdad. Sí hubo conversaciones y estamos en permanente comunicación. Están asegurados los servicios, sabemos que los recursos siempre son escasos, pero en principio están asegurados en el presupuesto y trataremos de optimizarlo de la mejor manera posible. En ese sentido se va a manejar el Ejecutivo. Ayer en el Consejo se hablaba de herramientas legales para que todos los vecinos paguen los impuestos. ¿Cuáles son esas herramientas que se van a implementar? Bueno, lo que se ha venido implementando hasta ahora, que son las intimaciones en principio de la Oficina de Rentas y los juicios de apremio que están también en curso de ejecución. Estamos con aproximadamente 184 juicios y algunos más en curso que durante el ejercicio se van a ir, sí, aproximadamente, sí, sí. Así que bueno. Yo quiero agregar algo más. Y esto es real, hay gente que puede pagar y que no paga. Vamos a ser extremadamente duros con aquella gente que puede pagar y que no paga. Tanto en la Revial que el servicio de Revial nosotros creemos que lo hemos mejorado un 100%, sobre todo con la compra de dos maquinarias. Este año se compra un camión doble tracción y pensamos comprar una motoniveladora, tenemos una planificación de una motoniveladora para el año que viene. Estamos haciendo los esfuerzos necesarios para darle al campo todo lo que se merece, como siempre lo hizo un gobierno del cual me tocó presidir. Y esperemos que los productores agropecuarios nos retribuyan de la misma manera. Esto es claro. Pero también vamos a ser inflexibles con aquellos productores agropecuarios que sabemos quiénes son, que se quejan mucho pero no pagan. Lo mismo para el tema de alumbrado barrio de limpieza, que hay cifras bastante importantes de gente que puede pagar y que no paga. Vamos a hacer lo que dijo Subilibia. Vamos a ejecutar, vamos a tomar todas las medidas que sean necesarias. Subilibia.